Bueno, la verdad estoy contento, gracias primero que nada al espacio que ustedes están dando. Me siento contento, se trabajó muy bien, los muchachos con muchas ganas, muchos deseos de ser algo esta pretemporada. Como le dijimos hace rato, todo el mundo tiene una oportunidad, al momento que te pones un uniforme, ellos saben que se pueden ganar un lugar. Nada está escrito en esto, el que menos pienses te puede dar la sorpresa. Durante toda mi experiencia que he tenido, siempre sale uno o dos que en pretemporada crees tú que no van a dar el equipo y al final de cuentas abren los ojos. Eso es algo muy importante, algo que se lo metimos en la cabeza a los muchachos desde hoy, para que sigan y se pongan a trabajar fuerte. Claro que sí, es un ejemplo, sobre todo estos veteranos que llegaron el primer día, es un ejemplo de lo profesional que son. Es un ejemplo para los muchachos que vean que todo el tiempo se tiene que trabajar fuerte. Si quieres saber a alguien destacado en este deporte, tienes que hacerlo, siempre trabajando temprano, reportando temprano y lo más que puedas trabajar extra. Como le pasó al mismo caso de todos los jóvenes, a Tondo, Cardona, todos ellos obesos, todos ellos llegaron, igual que todos los que están ahorita, tal vez en su mente pensando que no había oportunidad y al final de cuentas se dieron cuenta de que si la hay, si la hay la oportunidad, simplemente es trabajar fuerte para abrir los ojos a tu cuerpo técnico y sobre todo a tu mano. Así es, así es, se les hizo saber también a los muchachos la responsabilidad que es tener el uniforme de naranjeros puesto. Es una responsabilidad que todos sabemos que es el equipo más ganador en toda la liga, sabemos que no pueden venir nada más a pasar el tiempo ni a perderlo. Tienen que venir a buscarse un lugar desde el primer día porque tienen que tomar mucho en cuenta la responsabilidad que es Naranjeros de Hermosillo. Tenemos la responsabilidad en lo personal, Juan Gabriel Medio, la responsabilidad de estar al frente en estos entrenamientos, pero como lo hablamos con el cuerpo técnico el día de ayer en la junta, estamos todos para aportar. Tenemos una gran experiencia en lo que se trata de béisbol, tenemos que sacar toda nuestra experiencia de la forma en que tenemos que trabajar con los muchachos y hacerlos entender, hacerlos entender la intensidad que tienen que tener todos los días. Como tú dijiste hace rato el clima, bueno, no tiene que ser factor para que tú bajes tu intensidad. Son muchachos jóvenes, son muchachos que tienen que demostrar y que los que el día de hoy a ser el primer de con tanta gente, como tú dices, demostraron bastante. Bueno, a decirle a toda la afición que siempre hay que ir por más. La temporada pasada se tiene que olvidar, se tiene que quedar atrás. Vamos con la frente para adelante, vamos con la frente en alto, vamos a buscar lo que siempre se busca en este equipo desde el primer día de entrenamiento, que es el campeonato. Aquí no se vale, no se permite decir vamos a ver si pasamos un playoff. Naranjeros de Hermosillo no se cataloga como ese equipo, siempre es un equipo que el primer día está buscando el campeonato. Naranjeros de Hermosillo no se catalana.